Con la mejor intención, les enviamos nuestros más sinceros deseos en esta Navidad. Que la celebración de estas fiestas en el comienzo de una mejor vida. Y esperamos que en el conspecho renasque el amor y la luz de la esperanza. Y que la esperanza se transforme en maravillosa realidad. ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! Buenos días, para que nos comenten los logros que se han obtenido en este año. Sí, como no, atendimos mil personas en cuanto a atención de agudeza visual. Dándole lentes en nuestra clínica. Aparte tenemos un convenio con la Secretaría de Desarrollo Social del municipio de Reynosa. En la cual en conjunto atendimos 355 personas. Y hicimos dos campañas de retinopatía diabética junto con el Instituto de la Visión de Montemorelos, Nuevo León. Atendiendo a esas 500 personas más. Y también hicimos la campaña dermatológica atendiendo a 200 personas. Y aparte hicimos jornadas médicas. En convenio con la Universidad del Valle de México. Atendiendo a otras 200 personas. Dando un total de 2.250 personas atendidas en estos últimos seis meses. También ya ve que se está a punto de terminar el año. ¿Tiene algún proyecto para el año que entra? Sí, como no. El proyecto más fuerte para el Club de Leones es equipar nuestra clínica oftalmológica. Con los aparatos más nuevos que hay en el mercado para multiplicar nuestra atención. Vamos a apoyarnos con instituciones de servicio, empresas. Y a ver si el municipio y el gobierno del estado nos ayudan para darle una mejor atención a nuestra comunidad de Reynosa. ¿Dónde va a estar ubicada la clínica? La clínica ya la tenemos construida gracias al apoyo del municipio y del gobierno del estado. Entonces ya nada más nos falta el equipo para darle una mejor atención a nuestra comunidad. Gracias.